Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas vi en mi guitarra Que al mundo van las coplas y me fui yo Con un rumor de nido volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si no llego amor Vos me darás mi alma De argentino y de canto Mi casa es donde canto Porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar Si en esta andanza un día me espera la veje Ya a mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya Y si no llego amor Vos le darás mi alma De argentino Y de cantar Y de cantar Y de cantar Gracias.